Cuando se trata de la educación o de cualquier otra institución social, Chomsky siempre está de acuerdo con aquellos que abogan por más libertad. Chomsky cita a Michael Bakunin, quien escribió, Soy un fanático amante de la libertad, considerándola como la única condición bajo cual la inteligencia, la dignidad y la felicidad humana pueden desarrollarse y crecer. La idea de que la libertad permite el desarrollo de nuestros talentos proviene en gran medida del periodo de la Ilustración. Chomsky propone que las instituciones sociales deberían de modelarse de manera que sean compatibles con la naturaleza humana. ¿Qué es exactamente la naturaleza humana? Chomsky está de acuerdo con los pensadores de la Ilustración y se refiere a Rousseau cuando escribe que La naturaleza humana es la libertad del hombre y su conciencia de esta libertad. Él cita a Emmanuel Kant, quien dice, Uno debe ser libre de aprender a usar sus propios poderes de forma libre y útil. Los primeros intentos seguramente serán brutales. Uno puede lograr la razón solo a través de las propias experiencias y uno debe ser libre para poder emprenderlas. Chomsky también cita a Humboldt con respeto a la naturaleza humana. La meta de la humanidad es el más alto y armonioso desarrollo de sus poderes de manera completa y consistente. Siguiendo estos principios, Chomsky afirma que la educación debe brindar oportunidades para la autorrealización. En el mejor de los casos, puede proporcionar un ambiente rico y desafiante para que el individuo explore a su manera. Una escuela debe ser una institución democrática en la que las personas involucradas en la institución, sean quienes sean, participen para determinar la naturaleza de la institución y su funcionamiento. Pero desafortunadamente las prácticas universitarias son muy similares a lo que se esperaría en una fábrica, donde los trabajadores de las fábricas deben ser disciplinados, ser obedientes, no tienen un papel en, por ejemplo, organizar la producción o determinar cómo funciona el lugar de trabajo. Ese es el trabajo de la administración. El objeto para los maestros, dice Chomsky, es que el alumno adquiera la capacidad de investigar, crear, innovar, desafiar. Eso es educación. Y como estudiante, debes ganar la capacidad y la confianza en ti mismo para desafiar, crear e innovar, y de esa manera aprendes. De esa manera, has internalizado el material y puedes continuar. Para aquellos activistas y organizadores que se interesan por la educación, el consejo de Noam Chomsky es, sigue adelante y haz lo que se tiene que hacer. No te dejes intimidar, no te asustes y reconoce que el futuro puede estar en nuestras manos si estamos dispuestos a captarlo.